hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy toca una de las misiones más extrañas en mi opinión que se hicieron para este videojuego porque pues es algo diferente a lo que se ve en los grandes tauros pero bueno es una misión más en la que entre comillas salvaremos el mundo y ayudaremos a este hermoso país hermoso entre comillas también a los michael es muy muy deprimente por qué business michael business i'm the CEO of a big international corporation it's very time consuming nothing of course you'd understand being a gentleman of leisure you know you know franklin if there's one thing that you're gonna learn from being around us please fucking insanity then they can't fry you if you want another vez this rich fuck is useless oh hold on man can y'all knock this shit off oh look boys you're boys it's the feds hey where's the other three what are the three we told you bring along six this is a six-man job no you didn't it Dave did no Dave didn't you said you'd do it that is a frickin lie I do not get things wrong all right great then we're out of here fuck you let's go you three can do it alone and I fuck you you do your own dirty work hey I do my dirty work every day keeping the country safe from scum like you and you're doing a great job sir hey you want this job done then come with us huh come on come on Mr. Leisurewear Mr. Depressed Count let's go save America who the fuck are we saving it from this time this is the real deal my sources are convinced there's a plot in international affairs you know the agency and they're using this facility to make a serious nerve tax an agent toxic eh which they plan and their mind blown and sanity and blooded into terrorists at least in a metropolitan area so that they can continue to get funding nothing is going to happen to us for the most part of the most part of the successful acts of terrorism all right so let me get this straight then no 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 there is no getting this straight that's the point now we're doing this you two are on getaway fuck off and make it happen Michael you're with us what size flipper you wear okie dokie pues al parecer vamos a hacer el trabajo con este Dave Norton y este Steve Haynes nuestros dos federales favoritos y tú tú manejas como saben es muy raro que hay una misión en la que no nos pongan a manejar en la que nada más nos pongan a disfrutar el paisaje ok sigue la línea costera saben en su momento eso fue una de las cosas que me gustó del mar así cuando salió yo veía el mar y decía wow que locura lo que han hecho a comparación de las entregas pasadas yo creo que es uno de los detalles que les quedó super bien esto es la bahía esto es la bahía estamos en charge por el conel de Scar Cam ok Muy bien, pues vamos a saltar unos laboratorios En el que están creando un supuesto agente tóxico Y que de hecho es para lo que robamos el banco de paleto Para conseguir el helicóptero que se utilizará en esta misión Pero bueno Y el fondo del mar también fue una de las cosas que más Más admiré en el momento en el que salió el juego Digo, o sea, no es como que tengamos muchas cosas por hacer bajo el mar Más que buscar desechos tóxicos, piezas de submarino y creo que ya Pero está bastante bien Ay, estos puntitos como me... Cuando salió el juego como me desesperaban estos puntitos Porque ahorita pues juego en un monitor Que tengo aún no sé Tal vez medio metro de mí Pero cuando estaba chico Lo jugaba en la televisión pues Pues de la sala, ¿no? Entonces yo en el sillón y la tele tan lejos Me costó un montón Apuntar a cada uno de los puntitos Ah, qué tiempos Cuando era joven y bello Y los niños no me decían señor Y la rodilla no me tronaba Y no vivía estresado por la universidad Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Joaquín, ahorita que se es adulto Como desearía volver a ser niño, ¿eh? ¿No les pasa que ser adulto es el sueño más tonto? ¿Qué han tenido? O sea, ¿me incluyo? Yo lo pienso y digo, vaya Así que no sabía lo que decía Pero bueno Continúan en el juego Vamos a adentrarnos Por las tuberías Drenaje Del laboratorio ¿Estás seguro que esto sale donde piensas lo que crees? La intel es buena Estamos 100 metros Ah, me siento como Me da una escopía color A la estatua de felicidad Buena un cambio De ser en el cabello de Trevor Phillips Todo el día ¿Te sientes eso? La agua se vuelve más caliente ¿Tienes tu pantas, Davey? Este es un tonelado Claro que se vuelve más caliente No hay nadie urinó Ah, sé por un hecho Que eso no es verdad Sí, es una gran diferencia No hay nunca nos captura Vaya, sí que está Está largo el tunelcito Pero saben A pesar de que Ustedes dirán Este güey ¿Cómo se queja de Del Grand Theft Auto V? ¿Para qué lo juego? Lo que sea O sea, no O sea, sí me gusta Simplemente pues Pues Estaba acostumbrado A otro tipo de historias Pero A pesar de que rompieron Como que con esa Linealidad En las historias En comparación Con los otros juegos Yo siento que innovaron Muchísimo Es una sátira Muy marcada Pero A pesar de eso Tiene misiones En las que Pues exploran Otro tipo de cosas Porque incluso Podríamos ver Como que repetitivos Los otros Grand Theft Autos A comparación De este O al menos Eso es lo que Yo opino Por ejemplo Inclusivo en las armas ¿No? La personalización Metían un arma Eléctrica El tipo de misiones De vehículos No los del online Los del online Ahí para que vean Si se me hace una jalada Pero ¡Ay! Dale, dale, dale ¡Ay! No le di Otra vez, otra vez, otra vez ¡Ay! Es que no carga Carga Ahí está Ya Perdón, perdón O sea Los del GTA Online Si se me hace una jalada Pero Referente a la historia Pues Como que Vaya Salieron de su zona De conforto Un poco Ahí está Pobre Pobre del compa Por ejemplo Eso Las diferentes Vestimentas Para Los diferentes Trabajos También está Está chido Me gusta Y yo creo que Con lo que Si se le abularon Que Que si es un poco Diferente Es La primer La primer Persona Así como lo estamos viendo Ahorita Así Digo O sea Se pierde un poco Lo que es la esencia Pero Pero pues es un plus ¿No? Para los que les gusta Jugar así De hecho Déjenme aquí En los comentarios Si les gusta Si no les gusta Yo la verdad Es que lo cambio Para probar Diferentes cosas Y de hecho Para los que quieran Obtener el logro En Xbox One PC Y Playstation 4 Y ahora Playstation 5 Xbox Series X Este Tienen que jugar 30 horas En primer persona Para poder Tener el logro De una nueva Perspectiva Ok Ya llegamos Y esta compañía Ah no Ya nos vio ¿Quiénes? Nos tiene que abrir Por dentro ¿Cuál manos arriba? Ah no lo había visto Este le fue peor Bueno ¿Qué será peor? ¿Un choque eléctrico O un golpe? Buena pregunta Porque los dos Te dejan Inconscientes Yo solo he sentido Toques Para los que no sean De México Aquí Pasa Un señor Con Dos palitos De metal Conectados A una batería Y pagas Para que Te den toques Ustedes dirán Es algo muy pendejo La neta es que sí Pero es divertido Entre amigos Pues Ya saben Gana el que más aguante Inclusive en las escuelas Les enseñan a hacer eso Uy Ay no le di Así le di ¿Quién sabe? Ahí está Este En las escuelas Cuando estás en la escuela Como a los Trece Entre trece Y catorce años Yo tenía un amigo Que tenía un taller De Electricidad Electrónica No me acuerdo Y hacían máquinas De toques Pero regresando Al punto Uy ¿Quién sabe? ¿Qué duela más? Una pistola de toques O un golpe Yo creo que la pistola De toques Ya pensándolo bien Yo creo que la pistola De toques Por aquí Ay 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 no le doy no le doy Ahí está Como que a veces se me va a utilizar la La habilidad de Michael Y al cubrirme ahí sí me siento muy inútil Siento muy inútil la mira Está a cubierta Ay, miren los monos Ay, ay, me disparan Ay, ay, listo vida, listo vida Ay, ay, ay Listo, ya, como nuevo Ay, no puedo pasar Ay, 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 como siempre Queriendo llamar la atención Ok, ok Estamos contra el ejército Vamos a darle Listo Limpio Pon a la gente neurotóxico En la unidad de refrigeración Ah, es ese Ok, steady Easy does it him Just as I was kidding Used to having the apocalypse in my pocket There you go Apocalipsis de bolsillo Ok, ahí viene Trevor Ese es el helicóptero Que se compró con los Recursos de Del golpe Al banco que hicimos Supongo yo A ver el contenedor Ok Perdón si quito la música Ya saben que pues Con este de YouTube Pues Me Me los Denuncia Y O una de dos O no puedes monetizar O te ponen strikes Y pues Para qué arriesgarse ¿No? Digo No monetizo Pero pues Para qué me arriesgo A que me puedan llegar A bajar el video O algo así No es demasiado tarde Vamos a ir Vamos a ir Es demasiado riesgo Bandito Ese perro Va a bajar Y la mitad del west Va a bajar ¿Sabes? Si te has terminado Pukando las excusas ¿Cómo vamos a tener una solución? Ok, ok Ok, ok Ok, uh Vájate 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 ¿Y los muertos Robbys? Estoy feliz No soy uno de ellos Vájate ¡Vájate! 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 Ah, ya sé Se va a ser el héroe Muy bien Vamos a A dejarlo Al punto de entrega Ah, les decía Perdón por quitar la música La verdad yo creo que es Algo que le dé la esencia A los juegos Y en especial Uno como este Pero Pues ya saben como es Por ejemplo Algo que me encanta De este es que metieron Música muy Como decirlo Por ejemplo En música electrónica Metieron muy buena O en La música de rock También No tanto como en Los En todos los motociclistas De los andamos Pero O por ejemplo La música Po O la música Country O Islos TFM Haciendo que les da ese toque A Grandfather 5 Y pues son los otros juegos Igual En el Vice City La música ochentera Era lo mejor Pero pues Ya saben Hashtag Tutu Se pone de Hashtag Mamón Pero bueno He considerado Cambiarme a Twitch Pero Pues no tengo Una red estable Como para Hacer un directo Y digo No sé si Twitch Te deje Poner las Canciones Tal cual No es algo Que haya Investigado Pero En el caso De que Dejase El que Se puede Escuchar cualquier Canción Te dejen Monetizarlo Y más aparte Este Tuviese una buena Conexión Yo creo que Sin duda Haría los en vivos En Twitch Para Para O Facebook Gaming Algunos Habrá Si en Facebook Se puede En algún momento Tuve pensado Subir los videos A Facebook Pero Como les digo Como la red Está muy mala En donde vivo Y es bastante Complicado El subir videos A YouTube Como para Subirlos A Facebook También Pero no lo descarto Es una Buena opción Si saben Ponganme en los comentarios Si se puede Poner música Así sin problema En Twitch Y en Facebook No se si alcanzan No escuchar a mi gato Permítanme tantito Perdónen chicos Tal vez ustedes No lo vieron Pero Tuve que ponerle Tantita pausa A esto En que estábamos Este Ah si En que ya entregamos El material Ah ok Ya podemos regresar A los santos Ah por ejemplo Eso que le dieron Más importancia Al celular Y que incluso Puedes responder Los correos electrónicos Y entrar a internet Desde ahí Siento que es algo Algo en lo que Innovaron bastante Está Está chido Si es cierto Ya no hemos visto A A Salomon O Solomon No es Salomon No Nuestro Jefe Director Muy bien Muy bien Pues bueno chicos Podemos regresar A los A los santos Ya Ya hicimos Las pases Con Con Madrazo Y Uy Jejeje Aquí si voy a dejar La música No me importa Que me lo Desmoneticen O que me pongan Un strike Porque Vale la pena Jejeje No ma Que triste Ya ven que Nos robamos A la esposa Del señor Madrazo Y terminamos Enamorándonos De ella Por algún motivo Todas las personas A las que amas Me abandonan Uy Uy Jejejeje Jejejeje Pobre Jejejeje Jejeje 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 Tengo que decir que si me da un poco de gracia verlo O escucharlo llorar Porque pues Ya saben ¿no? Hashtag psicópata Pero bueno Mucho hashtag en este video Ya ya casi llegamos a la A la granja a entregar a la señora Madruazo Creo que si se le llama así ¿no? El síndrome de Estocolmo Cuando te enamoras de tu captor El que se secuestra o como le quieran decir Si no pues corréganme aquí en los comentarios Pero según yo si es el síndrome de Estocolmo Ok Pues bueno Bueno chicos espero que les haya gustado este video Ya saben denle like Comenten, compartan, suscríbanse Eso ayuda mucho No económicamente Sino a las ganas De seguir haciendo esta clase de videos Y nos vemos en otro video ¡Gracias!